La Veo Bailar Mi adicto sin razón, maldito corazón, se vuelve loco poquito a poco Y es una obsesión y es mi perdición que no puedo controlar Fruta prohibida, porque entraste en mi vida si después te vas Fruta prohibida, eres puro veneno pero sé que es para mí Fruta prohibida, porque entraste en mi vida si después te vas Fruta prohibida, eres puro veneno pero sé que es para mí Besándonos así nomás contigo amor, hasta el final Amándonos así nomás, sin ti no puedo más sentir No puedo negarte, no puedo olvidarte y aunque juegues conmigo yo te quiero amar Y yo me maldigo porque soy tu mendigo soñando que nunca te vas a marchar Mi adicto sin razón, maldito corazón, se vuelve loco poquito a poco Y es una obsesión y es mi perdición que no puedo controlar Fruta prohibida, porque entraste en mi vida si después te vas Fruta prohibida, eres puro veneno pero sé que es para mí Fruta prohibida, porque entraste en mi vida si después te vas Fruta prohibida, eres puro veneno pero sé que es para mí Besándonos así nomás contigo amor, hasta el final Amándonos así nomás, sin ti no puedo más sentir Fruta prohibida, porque entraste en mi vida si después te vas Fruta prohibida, eres puro veneno pero sé que es para mí Fruta prohibida, eres puro veneno pero sé que es para mí